El 015B2598 es un Golf, Volkswagen Golf, modelo 2014, color blanco, hatchback. Están presentadas en parte delantera, dañando marco radiador, cofre, marco radiadores, faro, alma, daños en fascia, base dañada, salpicaderas con daño, puerta delantera izquierda con daño, leño cristal para brisas, punta con computadora, batería, batería con daño, resonador con daño, sensor de oxígeno probablemente con daño, presenta daño en bastidor del lado izquierdo, rines placasero con un cuarto a media vida en llantas, marco a buen nivel de aceite en motor, la venta delantera izquierda casi lisa, puertas trasera aparentemente sin daño, del lado izquierdo, lienzo sin daños, fasia trasera no presenta daños, al igual que puerta que afuera, lienzo, puertas sin daño, fasia trasera no presenta daño en volante en el tablero exterior original de la agencia, transmisión estándar, estileras en tela, en buenas condiciones, todos los engaños, cintas traseros, respaldo aparentemente con daño, mientas traseras, delanteras, aparentemente cambiadas, ya sería todo, cállar, deslateresa, tenemos queobyl en unalt execución, que tenemos un negocio, tenemos un negocio,